El alarmante incremento del deseo de morir. Actualmente, el suicidio se posiciona como la cuarta causa de muerte en México y es común entre los jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. De acuerdo a datos del Inegi, en 2022 se registraron 8,123 suicidios. En el caso de los hombres, 8 de cada 10 perdieron la vida por suicidio, mientras que 2 de cada 10 mujeres se quitaron la vida. Soy Cintia López, yo Influyo.